cómo encontrar su número de ruta en su aplicación Twist. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, os voy a mostrar cómo se puede ver o encontrar su número de ruta de su Trust Bank. Para ello, en primer lugar, inicie la aplicación Trust Bank en su dispositivo móvil y, a continuación, inicie sesión en su cuenta. Una vez dentro, en la página de inicio, tendrás que seleccionar la cuenta de la que quieres ver el número de ruta. Una vez hecho esto, seleccione la página de detalles de la cuenta. Y ahí podrás ver detalles como tu número de ruta y tu número de cuenta. Ahora usted puede copiar el número de ruta a partir de ahí, o simplemente puede compartir el número de ruta. Así que básicamente ahí es donde puedes encontrar tu número de ruta.